Bueno, ahora vamos a hacer un frappuccino que espero que les guste, es mi forma de hacerlo, es súper fácil pero tiene un toque muy peculiar que espero que les encante, súper sencillo y de esas cosas que dices quiero algo fresquito, pues esta es muy buena idea. Comenzamos con la receta. Ok, necesitamos chantilly, leche de tu preferencia, chispas de chocolate, cubitos de hielo a sabor de café y 70 gramos de chocolate de tu preferencia, en este caso yo utilicé botones de chocolate. Agregamos un vaso de leche al vaso de la licuadora y ponemos uno a uno nuestros cubitos de hielo, ya con sabor a café claro está. Finalmente agregamos nuestro chocolate, batimos por 3 minutos, servimos en nuestro vaso, terminamos decorando con crema chantilly y chispas de chocolate. Y ahora si, está listo para beberlo, espero que te haya gustado. Gracias. Gracias.